hola chicas bienvenidas nuevamente al canal les saluda lura el día de hoy les traigo una oferta pequeñita con toallitas para bebés si estás necesitando toallitas esta semana nos quedan a muy buen precio ya saben que pues lo que son productos para bebés casi nunca nos quedan muy económicos y sobre todo lo que son las toallitas casi nunca tenemos muy buenos cupones entonces trata de aprovechar si las estás necesitando estas ofertas de cbs van a estar vigentes durante dos semanas ya saben que en cbs tenemos pues esto nuevo que las ofertas están vigentes durante dos semanas esta promoción comenzó el día 28 de enero y se va a terminar hasta el día 10 de febrero pero aquí si ustedes hacen esta oferta esta semana que es del día 28 de enero al día 3 de febrero para la siguiente semana la pueden volver a hacer ya que las ofertas se resetean y si eres nuevo visitando el canal no olvides suscribirte es completamente gratis te agradecería muchísimo si me regalas un like de esa manera me ayudas para que youtube esté notificando que tenemos contenido nuevo tenemos una oferta en cbs en productos para bebés que son de la marca de cbs la oferta nos dice compra uno uno te queda mitad de precio no están regresando nada pero pues nos están quedando económicos y aquí vamos a estar combinando cupón de la máquina roja pueden encontrar dos cupones yo tengo dos cupones diferentes en mi cuenta solamente pueden incluir uno de ellos recuerden darle clip al que quieran que se les esté aplicando tienen dos cupones diferentes encuentran un cupón que dice 6 de descuento si gastas la cantidad de 25 dólares en productos para bebés de la marca de cbs que en esta ocasión es el que yo voy a estar utilizando y encuentran quizás otro cupón más en su cuenta que dice 5 de descuento si gastas la cantidad de 25 dólares en productos que sean de bebés de la marca de cbs aquí pues chequen su cuenta a ver cuál de los dos cupones ustedes tienen aquí si ustedes tienen el cupón de 6 les va a quedar prácticamente la oferta como se las voy a estar explicando si tienen el cupón de 5 les va a quedar un dólar más cara aquí para esta oferta vamos a estar comprando estas cajas de toallitas para bebés traen la cantidad de cuatro paquetes de 96 toallitas cada uno de ellos uno lo vamos a estar pagando a precio regular a 11 99 el segundo lo vamos a estar pagando a mitad de precio a 5 99 aquí pues todavía nos hace falta para completar los 25 dólares para completar los 25 dólares estaremos agregando un paquete de estos de toallitas de la marca de cbs también que es el paquete doble este trae cada paquete la cantidad de 96 toallitas tiene un precio regular de 7 49 este lo vamos a estar pagando a precio regular y la oferta quedaría de la siguiente manera vamos a agarrar una caja de toallitas a 11 99 precio regular la segunda a mitad de precio a 5 99 estaremos agregando el paquete este otro de toallitas de la marca de cbs a precio regular 7 49 en los tres productos se nos hace un total de 25 dólares con 47 centavos aquí ya estamos completando lo que nos pide el cupón para que nos estén descontando la cantidad de 6 dólares después de ese cupón estos productos nos quedan por 19 dólares con 47 centavos si lo dividen entre los 10 paquetitos de toallitas que nos estamos trayendo nos queda cada uno por tan solo un dólar con 94 centavos que para toallitas es muy buen precio aquí yo estoy dividiendo esta cantidad entre 10 ya que en total nos estamos trayendo 10 paquetitos de toallitas recuerden que cada caja de toallitas de la marca de cbs trae la cantidad de 4 nos estamos trayendo 2 cajas sería un total de 8 paquetes de toallitas más los 2 paquetitos de toallitas del otro paquete sería un total de 10 paquetes de toallitas y si ustedes tienen extra box los pueden utilizar para que no saquen tanto dinero de su bolsa recuerden que si ustedes tienen el otro cupón de 5 de descuento si gastan 25 les quedaría un dólar más cara esta oferta pero aún así quedan a muy buen precio ojalá pues puedas aprovecharla muchísimas gracias por haberme acompañado en este video hasta luego